Hace tiempo Que me llamas la atención Eres la protagonista De mis sueños Pues yo tengo para ti Todo mi amor Reservado bajo llave Y en secreto Y ahora estoy Tan dispuesto a todo contigo A vencer ese temor De decirte quiero Y ahora si Le hago caso al corazón Tomaré la iniciativa Si es preciso No te detengas Entre nosotros nunca más Habrá fronteras No pasarás frío en invierno Seré quien te quiera Seré tu ardiente sol En primavera No te detengas Seré por siempre La llama De tu ojera Te retiré Todas mis ganas Sin reservas Esas ganas De quererte Y que me quieras Y ahora estoy Tan dispuesto a todo contigo A vencer A vencer ese temor De decirte quiero Y ahora sí Y ahora sí Le hago caso al corazón Tomaré la iniciativa Tomaré la iniciativa Si es preciso No te detengas Entre nosotros nunca más Habrá fronteras No pasarás frío en invierno Seré quien te quiera Seré tu ardiente sol En primavera No te detengas Seré por siempre La llama De tu ojera Te retiré Todas mis ganas Sin reservas Esas ganas De quererte Y que me quieras Todas mis ganas Gracias.